Cuando no estás conmigo Como quisiera, no quieres separarme de ti Como quisiera, no te harás todo para mí Tú eres ahora mi existir Tú eres lo más lindo que tengo, mi razón de vivir Cuánto te quiero, las horas que estoy lejos de ti Siento que muero, te amo mucho, mucho a ti Te quiero solamente a ti Tú eres mi más grande tesoro, mi razón de vivir En ti me paso pensando, yo solo vivo por ti Paso las noches soñando, yo te tengo junto a mí No quiero nunca me reyes, necesito estar lejos de ti Quiero que sepas que te amo y que eres mi razón de vivir Ay amor, y como te quiero Te quiero Pláneas Pláneas Cuánto te quiero, las horas que estoy lejos de ti Siento que muero, te amo mucho, mucho a ti Te quiero solamente a ti Tú eres mi más grande tesoro, mi razón de vivir En ti me paso pensando, yo solo vivo por ti Paso las noches soñando, yo te tengo junto a mí No quiero nunca me reyes, necesito estar lejos de ti Quiero que sepas que te amo y que eres mi razón de vivir Pláneas Con, 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 tío, tío Como quisiera, por vivir sin aire Como quisiera, por vivir sin agua Me encantaría, quererte un poco más Como quisiera, por vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Estoy logrando sin tu amor Como quisiera, por vivir sin aire 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 Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón Y esto es para ti Pláneas Con, con, tío, tío Pero no puedo Pero no puedo Siento que muero Estoy logrando sin tu amor Como quisiera, por vivir sin aire Como quisiera volarte tu soplido, me encantaría cantar esta canción Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera ganar mi abrigo Como quisiera poder vivir sin nada, me encantaría robar tu corazón Estoy recordando aquellos momentos, el instante aquel tan lindo en que tú y yo nos conocimos Sé que el momento en que te vi, también me cautivaste Sé que el momento en que te vi, te di todo mi amor Si te digo que te amo es poco, para lo que siento Si te digo que te amo es poco, eres todo mi amor Te traigo bien metida en mi mente, tú eres dueña de mi corazón Tú eres dueña de todos mis sentidos, de todo lo que soy Te traigo siempre en mi mente, ella está dentro de mi corazón Ya no puedo vivir sin verte, necesito tu amor Ya no puedo dejar de amarte, yo necesito de tu calor Ya no puedo dejar de amarte, ni vivir sin tu amor Si te digo que te amo es poco, para lo que siento Si te digo que te amo es poco, eres todo mi amor Te traigo bien metida en mi mente, tú eres dueña de mi corazón Tú eres dueña de todos mis sentidos, de todo lo que soy Te traigo siempre en mi mente, ella está dentro de mi corazón Ya no puedo dejar de amor, ya no puedo dejar de amarte, necesito de tu calor Ya no puedo dejar de amarte, ni vivir sin tu amor Ya no puedo dejar de amarte, ni vivir sin tu amor Oh 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 Gracias.